Bendiciones de la Virgen del Carmen De lo malo me mantengo al margen Nativo 24-7 con mi compadre Pa' que se desmadren y los perros no ladren Que rugen y hablen Esos bobos no saben Traje chocolate Lo que reciben de mi depende como traten Fumándome un bate De ayer pa' chocolate Nunca quedo en paté No busco problemas pero ready pa'l combate I'm not trying to be someone that is not me Homie, you know that this shit is for real Venimos siempre duro cause we don't talk shit Solo me centro en que salga bien el hit Ya lo sabes loco esto suena por el barrio Veo a mi loco te le digo que está pasando Me dice todo igual solo la sigo riffando Seguimos en la street haciendo rap a diario Homies, locos, crecí del coco Sube el colocón pero yo ya no lo noto Respeto pa' mi gente, foca la popo Si no me ayuda nadie me la monto yo solo Be serious, you know that I'm a genius Eso quieren sacarme de mi sitio Sacrificio, el rap es mi oficio G's up hoes then When they hear into this song Mi homie Lil Kane, coming from the streets, man Rap para los duros, you know that I'm insane Rap para los locos, do you know what I'm saying? No me diga nada, just let me go my way Let's go, de hoot el fresco Luchando for my shit por eso tomo mi tiempo Siendo real como Nate Dogg Y esos perros son fake, se la pasan mintiendo Duro como el cuero, cada vez que quiero muero en vida Puede ser tu suero como heroína Pero a la vez te mata, puta que opinas Dios te lo arrebata, ya ni se lo mira Difícil encontrar ese sol que ilumina Cuando la caverna no tiene salida Catch me on the street, walking like a fresh sinner Don't fuck with me, hace tiempo que entendí la vida Es un ciclo constante Yo esperando a que se repita Pero por si puedo equivocarme Cuando muera dejaré mi rima The beat's late, high for blancas como cocaine Intentan, pero sé que no compiten Suena como una especie de Big Bang Si cantan, las explotan junto al Lil' K El rap se está contaminando, nando Critican y luego cambian de bando, bando Mientras otros se la pasan hablando Los otros en la nave calladitos trabajando Ese es el flow, nadie ayudó para llegar al estreno Toco poner a poner en el terreno aunque me digan que no Y ahora no me para ni con bubu ¿Quién va a luchar por tus sueños si no eres tú? Aquí manda la maldita D-T D-T Se va acercando al ataque No vine aquí para ser tu príncipe azul Soy el último exponente real de la house Quien tener para ayudar a mi gente Gente, por eso sé que nací diferente Te importa una mierda lo que digan y que piensen Tenga claras las metas y a Dios como referente El papá, quedé float en papá Traje mi estilo propio y luego copian y calcan Pero a mi nada me frena Aquí el que gana es el que entrena Encaprichao con la nueva ola Encapuchao cuando tan en hora Agilidad con el nervio aflora 07004 esa es la zona No tuvimos con que multiplicamos por 3 La publicidad en la calle no hace falta un cartel Ahora dime que lo que lo cocinamos gourmet Te están sumando billetes y que más da los de 100 Mi negro busca dos postes en Nike y la costa Las pruebas bajo las North, las 24 de Sport Aquí nadie es más que nadie y no te crean Miro tranquilo con mi niño metiendo la color Vamos a nuestro rollo putas otro tipo de trap Lo importante es el respeto y el amor de la fam No queremos caparate ni tu falsa humildad Con trapo sucio y a tu dos lo mantuvieron ilegal Muchos pussy rappers sonan igual Hablan sobre droga y solo aspiran No me llores ma y ponte pilas Uno sabe allí a donde aspiran Bendiciones de la Virgen del Carmen De lo malo me mantengo al margen Nativo 24 7 con mi compadre pa' que se desmadren Y los perros no ladren Que rugen y hablen Esos bobos no saben Traje chocolate Lo que reciben de mi depende como traten Fumando un bate De ayer pa' chocolate Nunca quedo empate No busco problemas pero ready pa'l combate No busco problemas pero ready pa'l Gracias por ver el video.